y es acá amigos donde vamos a poner la tercer hornilla a donde vamos a experimentar este lugar pues este puesto a ver qué tal ajá pérez aquí estamos don huilo estamos aquí donde se une el río titihuapa con el río lempa para bajito verdad claro este lugar es súper bonito estamos aquí poniendo una hornilla claro es que después de que los amigos que nos ven se pongan bien cómodos allí sabemos que ellos se lo merecen andamos ya listos verdad con la cebaderita aquí estamos preparando una hornilla con matocho porque no hay piedra en todo esto no hay cabal entonces alcance por acá le vamos a alcanzar el concentrado miren amigo el concentrado especialmente para es un concentrado especialmente para la pesca va pérez ya viene ya viene preparado con harina de maíz amarillo y concentrado viene con todo bueno vamos a ponerle un buen bocado porque dicen que el pescado muere por la trompa dice por el por el hocico porque como es cierto eso claro como llega a comer pues vamos a ver si es cierto le vamos a poner un buen bocadito sí y también allí dándole las gracias a dios porque nos ha dado la oportunidad de venir a este lugar va aquí hay ninfa aquí a la orilla sí claro ahí está vamos a poner en estos pochitos como a un metro sí un metro de profundidad aquí hay posibilidad aquí hay una gran probabilidad que haya pescado sabe por qué porque hay unas grandes raíces ahí tiene cueva el pescado y unos árboles agua mansa y unos bonitos árboles con mucha sombra para poder estar pescando en la sombra y así mi gente querida como nosotros pues les saludamos de una manera muy especial a donde quiera que se encuentren o lo vamos a checar que no hay algún troncón aquí para que no se vaya a trabar la atarraya y es así como nosotros pues a la hora de tirar don huilo no hay que tirarla muy acá porque aquí es más hondo bueno esperando todo lo salga súper bien porque para dios todo es posible nosotros siempre hacemos las cosas en el nombre de dios y adiósito les pedimos siempre los mantenga con salud con mucho amor con mucha humildad como estamos como somos para poder seguir adelante así es que la buscarán de poner otra porque claro así es de que sea de llevar algo para la casa claro más ahorita que están cayendo las primeras lluvias don huilo hoy está bueno para allá en el corredor de la casa con una taza de café caliente y unas plateaditas unas mojarritas ahí en la freída o asaditas tengame el otro teléfono de grabar adiósito le damos las gracias porque lo está yendo súper bien nosotros siempre hemos dicho algo que así como nosotros lo sentimos de bien pues así los alegramos que estén por ahí a donde quiera que se encuentren amigos bien chévere allí al lado de su familia caridad y acá le estamos haciendo videitos amigos a donde ustedes junto a sus niños sus niñas su esposa su madre su padre puedan disfrutar los vídeos miren belleza amigos eso es muy importante yo le digo a Juan Pérez unámoslos trabajemos en unidos que Diositos los bendecirá más y y saben cuál es lo más bello de acá amigos estamos en un lugar súper bonito preciado por todos los salvadoreños acá vienen muchos salvadoreños a pescar esa es la que va a poner ahí va aquí vamos a poner una de respeto aquí la vamos a ubicar y la vamos a tirar la atarraya grande bueno esa es la cuarta hornilla que se va a hacer amigos en la misma queremos enviarle un saludo pues aquí a través de viendo esta bonita lancha que viene ya en camino allá todos los amigos que están en canadá ahí está alejandro prisila muñoz esperando pues todos los los que van a ver este vídeo se sienta súper alegre miren ahí van dos bellezas de hembras saluditos a todas estas lindas chicas que viven a este lugar en este lugar pues el trabajo de estas muchachonas es se trasladan solo en lanchas porque es el único miren qué bonito puesto amigos ahí está les contaba yo a los amigos pérez que acá para trasladarse de un a las pampas tiene que ser por medio de pura lancha porque no hay otra forma hay el ferry que vendió ahí lo van a ver el ferry que lleva con todo para arriba llevaban pero el problema ahí pérez que cuesta así allí se los va el pescado pero es que el problema es que se los mete allí en medio y por meter las manos levantamos la atarraya y se los van eso sí va sí se los escapa el pescado vamos a probar entonces solo con el matocho porque mire este es una buena hornilla pero no es que también otra cosa que con eso lo podemos golpear porque tiene mucho alambre de afuera si se llegan a saltar un alambre de esos en una uña de la mano le digo desde aquí mire parado en esta en esta si en esta llanta miren adentro ahora vamos a poner el concentrado entonces así es de que saluditos a donde quiera que nos van a ver amigos recuerden de que aquí estamos pues siempre a la orden saluditos allí para Martiubi Díaz para Mardo Díaz familia Pedrito Reina que está allá en Santo Domingo esperando se encuentran súper bien allá pues Santo Domingo es un lugar súper fresco vamos a dejar esta miserita súper bonito para otra para otra hornilla vamos a dejar esta misericordia ya la maició la tubo es de darle una media hora y adentro claro eso se trata de darle un más o menos unos 35-40 minutos para que el pescado ya se haya llenado puede estar súper bien la pesca como el matocho es grande lo voy a reducir está muy bien y allí otra bonita lancha amigos contarles que aquí sí se ven lanchas muchas traslados toda la linda gente de estos lugares puede ser trasladada por pura lancha es el único transporte que tienen este lugar es muy conocido por todos la linda gente que está allá en en la USA en diferentes países porque de acá pues otros canales han mandado muchos videos esperando les guste el video que les vamos los videos que les vamos a enviar nosotros como Yamilén Familia a todos y gracias por el apoyo mi respeto y mi agradecimiento para cada uno de ustedes reciba un saludo de Yamilén Familia en todo momento siempre los tenemos en nuestro pensamiento listo va claro cuando ya fuera posible vamos si clarito super chivo y allí viene Juan Pérez ya de poner la tercera hornilla si dos más dos más tenemos en ya preparadas para tirarlas dentro de 35 40 minutos lo sentimos súper alegre porque lo está yendo súper bien en este lugar esperando pues tengan al llegar de sus trabajos puedan deleitarse hay un videito para que no tengan el estrés y se sientan cómodos al lado de su familia recuerden amigos que siempre estamos aquí estamos aquí haciendo entretenimiento para cada uno de ustedes y suscríbase suscríbase mi gente que es gratuitamente que a Yamilén Familia les hace la invitación que se suscriban y Huilo y aquí está Juan Pérez y todos somos un equipo y seguiremos adelante amigos con tal es que aquí donde estamos ubicados pues hay una belleza de árboles miren amigos el mango llano y allí tenemos las redes listas para dentro de unos 10 minutos amigos los toca tirar de regreso las hordillas listo estamos gracias a dios todo lo está saliendo súper chévere amigos si es así como hemos llegado al final de este video pues esperando pues les guste lo compartan lo den like y recuerden amigos que si ustedes quieren que les enviemos con el la persona que viajé a Estados Unidos llevando encomienda pues díganlo si nosotros con gusto le podemos enviar pescado a Juan Pérez así es nosotros le enviamos freído o sea ya seco porque de otra forma no se puede miren una belleza así ve ahí está hasta la próxima serie mi gente saluditos